¡Eh, oh! Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Le jour de! ¡Oh, le réveil fait mal! ¡Oh, j'teis le note d'aller en 11! ¡Il n'y a aucun truc qui marche ni... ¡Oh, je me les prends les escapades! Bueno, ¿cómo estás? Oh, está todo bien dehors. Oh, es bueno. No hay nada más. Oh, el réveil fue complicado. Vamos a buscar un poco de chocolate con un poco de pan. Así que hay gente, hay gente. Así que hay gente, hay gente, hay gente. Vamos a ir con los pequeños. Los pequeños y los pequeños. Por el lado, hay que tenerlo antes de volver a la parte. Yo creo que ellos están todavía dormiendo, lo que es lógico, y que yo que soy bastante con para levantar más tarde. Oh put***, hay los dos. Ah, es una blanca también. Ah, pero... Oh put***. Ok. Ohlala. Oh... C'est dommage que le puissait pas voir. C'est... C'est d'une beauté, je vous le dis. C'est d'une beauté. Merde, je suis dans l'autre sens. Put***, à chaque fois. Et chaque vlog, la première vidéo d'un matin, c'est dans l'autre sens. Jour 3. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ski. Il est 8 heures. Ça va à 8h45 la piste. Et on y sera à 8h45. Parce que c'est beaucoup. Trop de likes. Et à 30 000 likes, on va mettre Nico sur une roue. Direct. J'ai qu'un bateau, je peux avancer. Et on fume qu'il y a, on fume. On fume. On fume. Avec ce feu de merde, là, il n'y a pas de bâton. Une quiche. Après, il va nous fumer. Après, il va nous fumer, mais pour l'instant, on fume. Première descente, je m'en fume au fil. On va faire où déjà, on a dit ? Je sais pas. Ça coûte comme une chute, ça ou pas ? Ah oui ! Je serai pas le premier ! Oui ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 En el viraje, en el viraje, hice un solo carajo Yo me sentí llegar y al frenar Par allá Hola a los colegas La volante es aquí Ya sé horreste, ya veo morir ¿Ah? Vamos a bajar Vamos a bajar por la Es muy sencillo ¿Vale? 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 No, no, no Quiero que traikalé ¿Vale? ¿Vale? Si, la gente se vitiera ¿Vale? ¿Vale? No, no, no ¡Suscríbete! 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 La Plane, PC Valandré ¡Suscríbete! Un full άj。 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Los Tz2 es que responsabilidad! ¡el chubilmante! ¡una foto fue un propio nero 2011 ¡es cre Welamn Gracias por el Ayur만�ub시 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 58,3 53,5 54,4 Yo he seguido la cadencia de Kilian Y ya lo he abandonado Y ya que Kylian es en ski En ski, claramente El único motivo El único motivo El único motivo El único motivo Le dépass illuminaba Que Radio Et je pense qu'il connaît mieux les trajectoires En ass coarse avec Kylian Toi sur des skis Ah minum Moi sur le doigt En ligne droite Même poids Oh je suis moins lourd Je l'ai fais On prend la bleue Y'a pas une rouge Mais oubliable ¡No! 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 La primera Ha a ha Je savais que j'allais tomber Eh pour una part j'ai été chaussé les deux No es que no me ha llegado ¿Verdad? La tech es por que tu tenías un truc que estaba mal reglado No, pero yo prefiero porque yo estoy realmente partido como una mierda ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la mejora que tu te desfiles a la moindre ocasión? ¿Vale? 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 ¿Vale a la cabina Rose? ¿Vale? Bueno ¿Vale a la cabina Rose Talebe? El cabín ». ¿Vale a la cabina Rose ? Sí, sí, sí Y a un hombre muy peor de esas mierdas ¿Dónde está en buen otro tipo? ¿En serio? Además, el botón, el botón, y le dijo Ah, sí Deja la otra Ahí está algo así Ahí está no mismo En base, es más tranquilo Tiene un viento y ya nada ¿Vale? ¿Vale? El problema es que si yo voy a mi ritmo, ellos me enfoncen sobre. Pero ya que los gente que ponen a esa fila, no sé si quieren. Y en a muchos que me hagan miedo. No sé que eso. Pero en realidad, ellos pasan ahí. Y es el momento que yo quiero hacer eso. Voy a te tapar, no hay problema. ¡Bien! ¡Gracias! No, nada, nada ¡Que es interesante! ¡Yo me aimes! ¡Los amigos! ¡Yo me heimes! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Ahah Un momento en el que estaba en haut y la gente Pero, ¿pas lo que más? Totalmente Yo creo que tu pensais que teníamos 3 tirajes 3 tirajes Es mejor Vale No tengo que ver y el tiempo Pero creo que me ha superado Tu es até el mismo llegando un poco de tiempo Yo creo que yo llegaba a poco de tiempo Y en realidad, si yo estaba haciendo esto Y yo puse el paso Y me pasaba un poco de tiempo 70 72 Let's go Wait Espera Easy First time Elles son tomber 82 0 Ya Tu es en ski Let's go 60 Easy ¡Vasis! Mec, cuando me aceleré, sentí mi esquí, me deconí a ejemplo, ¡ exhaustion! Cuando me aceleré, me preguntaba. Que si, si, se muestre un lado. ¿No me arraste en el barrio? Sí, hay todo. ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.